Bueno, pues como les hemos dicho antes, hoy está con nosotros Lorena Gil, que es diputada de Podemos en la Junta General de Principado y hace unos pocos días ganó las elecciones primarias dentro de la organización para ser cabeza de lista, candidata a la presidencia del Principado en las elecciones del 26 de mayo. Muy buenas noches, señora Lorena, bienvenida a la UPA. Buenas noches, gracias. A usted por venir. Vamos a ver, como hace bien poco se aprobó el presupuesto, bueno, se aprobó no, hay un acuerdo sobre el proyecto de presupuestos en el que participan ustedes, participan los otros dos grupos de izquierdas, SOE y EU. Ustedes en concreto, ¿por qué apoyaron este presupuesto o por qué lo apoyan? ¿Por qué aprobaron este proyecto si en los anteriores años siempre habían optado por la misma totalidad? Nosotros en los años anteriores sí que es cierto que abordamos la negociación presupuestaria siempre con la mejor de las voluntades y con ganas de conseguir determinadas medidas, determinadas cuestiones que nos parecían fundamentales. Lo cierto es que no había sido posible hasta la fecha, siempre habíamos estado en negociaciones que tendían a ser largas, duras, donde intercambiábamos propuestas, contrapropuestas, y finalmente normalmente no llegábamos a nada concreto, puesto que la respuesta normalmente iba por otros derroteros diferentes a los objetivos que nos planteábamos en un principio en esas negociaciones. En este caso, este año, el planteamiento fue algo diferente, no se nos facilitó un presupuesto con unas partidas determinadas, con unas cantidades determinadas por secciones, sino que era algo como más abierto, y nosotros lo que hicimos fue plantear determinadas propuestas por consejerías, trabajamos, yo diría que duramente en pensar junto con colectivos, hablar, debatir sobre qué medidas podríamos plantear al gobierno que probablemente fueran aceptadas, y si no lo eran, pues trataríamos de pelear por ello. Había ejes fundamentales, como lo han sido hasta ahora mismo la etapa educativa del 0 a 3, que en el pasado mes de abril, con la ley de crédito presupuestario, habíamos conseguido esa reducción de un 50% en el coste, era fundamental también la reducción de tasas universitarias, en este caso hemos conseguido esa reducción de finalmente un 25% de esas tasas, y también en sanidad, en conseguir la cobertura de algunas de las plazas que estaban siendo ocupadas por personas en interinidad hasta la fecha, y también por nuevas plazas, como se consiguieron en el caso de 60 facultativos, y aparte de eso, hubo alguna serie de medidas que nos parecían también fundamentales, por ejemplo, en materia de autónomos, de pymes, de innovación, nos parecía fundamental dar un vuelco, una vuelta quizás a ese tipo de planteamientos que se están haciendo desde el gobierno socialista, y en este caso desde quienes gestionan esas ayudas, como es el Instituto de Desarrollo Económico del Principado. Nos parecía fundamental tener un apoyo mucho más activo para las personas que trabajan como autónomas, que son en torno a 75.000 en Asturias, y que muchas veces son las grandes olvidadas, la tarifa mixta que se implementó hace algo más de un año en Asturias no estaba resultando exitosa, pues no estaba resultando en una mayor afiliación de personas al trabajo autónomo, nos parecía que eso o esa medida no incluía otras que eran importantes para las personas que iniciaban su trabajo como autónomos y autónomas, y nos parecía fundamental hacer una cobertura de ese otro tipo de gastos, por lo menos durante el primer año, de iniciación en ese tipo de trabajo. Nos parecía importante también la consolidación empresarial, el ticket de consolidación empresarial para personas que llevaban un tiempo trabajando, igualmente una suerte de algo que se llama cheque de emprendimiento, que también incluye medidas para esas personas que trabajan como autónomas, y luego hubo una serie de medidas que nos parecían fundamentales, por ejemplo en las ayudas empresariales de innovación que se están dando desde el Instituto de Desarrollo Económico, que no incluyen muchas de las ocasiones, nosotros hemos venido denunciando la concentración de ayudas en grandes empresas únicamente, y que se olvidan en la mayor parte de las ocasiones de pymes y también de autónomos, que parece que en ocasiones parece que no se quiere asociar la innovación a personas autónomas, cuando la innovación puede venir desde cualquier lado en el tejido económico, y nos parecía fundamental tener una parte reservada como mínimo a empresas más pequeñas, a un tejido económico que en definitiva es el que da mayor empleo, el mayor generador de empleo en Asturias, y que era olvidado de alguna manera, por lo tanto hemos conseguido arrancar de ahí también el compromiso, y al final esas medidas suman en torno a los 7 millones de euros. Y finalmente, en economía social, sí que nos parecía también fundamental fomentar el autoempleo colectivo, como salida en muchos casos a situaciones de crisis de muchas empresas en el tejido económico asturiano, que estamos viendo casi día a día. Ahí fue más difícil conseguir algo, se mantiene una partida importante, pero nosotros apostamos por fomentar ese tipo de autoempleo colectivo, y para eso hace falta un gobierno que crea ese tipo de medidas también de economía social, para tener un tejido económico también que creemos que tiene que ser más responsable, y que eso hace que sea más sostenible en el tiempo, y también que no sea deslocalizable, que es algo fundamental. ¿Todo ellos juntos cuánto puede sumar presupuestariamente, todo lo que nos hemos estado diciendo ahora? Esto y algunas cuestiones más, que yo creo que sumarían alrededor de los 70 millones de euros, aproximadamente, en el presupuesto. Ya hemos dicho que no es el presupuesto que nosotros y nosotras haríamos, de tener la responsabilidad del gobierno, seguramente le daríamos la vuelta completamente, pero sí que inicia un camino con algunas medidas que nosotros creemos que son fundamentales. En ese sentido, en las comparecencias que se están celebrando estos días en la Junta General, al mismo tiempo que ponemos en valor las medidas que hemos conseguido en este presupuesto, sí que ponemos también el foco sobre aquello que sigue siendo insuficiente y que tiene que cambiarse. Desde luego, esa crítica está ahí también, porque es necesario, sin duda, revisar muchas de las políticas que se están llevando a cabo en materia de... Y ustedes creyeron que moviendo un 1 y pico por 100 del presupuesto, que es esta cantidad que nos está diciendo, ¿merecía la pena cambiar, digamos, una postura de oposición al gobierno de Javier Fernández, que la mantuvieron desde la investidura? ¿Ya merecía la pena, por esto que nos estuvo contando, los 70 millones, dar el apoyo al presupuesto? Creemos que hay que empezar, desde luego, por algún lado, y más allá de una cuestión de cifras, en este caso y en otros casos, cuando hablamos de cifras. Creemos que son fundamentales, por lo que tienen de simbólicas, determinadas medidas, que yo creo que nos ponen en la senda de un cambio en la dirección por la que nosotros apostamos. Por ejemplo, la sanidad, que se lleva un porcentaje tan altísimo del presupuesto, algunas de las medidas que hemos conseguido, como la unidad de gestión responsable, nos parecen fundamentales para iniciar el cambio en una senda que es diferente, pero difícilmente uno puede, más allá de crear plazas, de lo cual nos alegramos haber conseguido arrancar ese compromiso al gobierno, obviamente, lo ideal sería poder seguir avanzando en esa materia, pero, por ejemplo, cuando hablamos de la unidad de gestión responsable, tiene que ver, en este caso hablamos solamente de la sanidad, pero tiene que ver con una gestión diferente de los recursos, y nos parece que, de manera general, en el presupuesto del gobierno de Asturias, creemos que es posible una gestión diferente de los recursos que hay, porque sí que creemos que hay recursos, pero que nos están gestionando de la mejor manera posible. ¿Y cree que poniendo esta unidad, que la van a gestionar el gobierno socialista, van a gestionar distintas sanidades? Es casi creer en los reyes magos, ¿no? Llevan 40 años gestionando la sanidad de una manera, ustedes crean una estructura, pero ustedes no están dentro de ella. Aspiramos a hacerlo, aspiramos a estar, y evidentemente las medidas que tengamos que implementar, hay que implementarlas teniendo el objetivo último de poder incidir en ellas para que se hagan las cosas de manera diferente. De otra manera, renunciaríamos como organizaciones políticas o como organización política a cualquier intento de mejorar las cosas. Nos parece que esa medida, como un primer avance, es fundamental, porque insistimos en que el gasto no está siendo eficiente, pero no solamente en sanidad, hablamos en otras muchas partes de un presupuesto de este gobierno del Principado, ¿está claro? Pues decirlo de otra manera, vamos a ver, a mi entender este presupuesto es muy importante, que es cinco meses antes de las elecciones. En el mundo político casi nunca se aprueban los presupuestos unos meses antes de las elecciones, los partidos de oposición. Ustedes dicen que es la primera vez que cambian de orilla en ese puesto. ¿Usted piensa que corremos un riesgo o no? Yo no diría que corremos ningún riesgo. Yo diría que de la misma manera que hemos aprobado este presupuesto y nos mantenemos críticos con las políticas y las medidas que no nos parecen adecuadas para la mayoría en Asturias, y que seguimos denunciando la corrupción. Es posible mantener una posición en este momento que incida en un beneficio para la mayoría en Asturias y que nos parece que nos sitúe en el camino correcto y, a la vista de los resultados que habrá en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, en ese escenario tomar las decisiones pertinentes y que sean las más favorables para la mayoría en Asturias. Sobre la gratuidad de 0-3 años. Esta pelea, que es un tipo de propuesta que tuvo predicamento en la sociedad cuando ustedes la lanzaron hace un año, es un poco extraño. Lograr un 50% no lograr algo más allá de lo de un crédito. Estas cosas es como pintar un proyecto. ¿Hay un crédito ampliable para hacer escuelas? Bueno, pues no estamos hablando de eso. Estamos hablando que la gente, sus hijos, los tiene gratis en la educación desde los 3 años hasta que llegue a la universidad. Y, sin embargo, de 0-3, el hermano pequeño, ese paga. Ustedes habían orientado bien el debate. ¿No cree que es muy, no sé, un poco, no sé, extraño? Diría, ¿estaban ustedes un poco entregados en ese debate, en esa negociación? Porque no va a arrancarles nada en eso a los socialistas. Puedo asegurar que no. Desde luego en mí no van a encontrar una persona entregada al Partido Socialista para negociar a futuro en absoluto. Seguiremos igual de exigentes que lo hemos venido siendo hasta ahora y, desde luego, a futuro puedo asegurarle que nos mantendremos en esa posición. En el 0-3 no renunciamos en absoluto a tratar de alcanzar que sea una etapa educativa universal, pública y gratuita. En esa dirección estamos, con ese objetivo trabajamos y, en ese sentido, los planteamientos que nosotros y nosotras hicimos en la negociación presupuestaria iban en línea con obtener un mayor porcentaje, obviamente, de reducción, superando ese o aumentando ese 50% que pretendíamos en el mes de abril y que obtuvimos en el mes de abril gracias a Podemos Asturis y que, por ejemplo, hace que hoy en día en Oviedo no haya ninguna familia que pague más de 50 euros por su niño o niña en la etapa educativa de 0-3 incluyendo comida y desayuno, lo cual nos parece un avance enorme porque, además, nos parece que esta medida es la más importante para luchar contra el problema demográfico que hay en Asturias y que nos parece que es clave resolverlo para tener un futuro como territorio. En ese sentido, lo que se ha podido obtener es, efectivamente, asegurar una dotación de personal y que hay una cobertura para esa apertura de nuevas unidades, de nuevas escuelas. Efectivamente, usted decía, ese crédito ampliable, técnicamente, es importante que sea así, fundamentalmente porque se va a poder ampliar en el momento en el que se pueda ampliar esa cobertura, esas nuevas unidades o esa dotación de personal y en ese sentido, por nuestra parte, sí que lo que hemos conseguido y de ello pueden estar seguros de que velaremos por el cumplimiento, es del compromiso de trabajar mano a mano para conseguir avanzar en una mayor reducción del coste de la matrícula. Es lo que hemos podido obtener, se han podido obtener otras cuestiones que complementamos con esa reducción del 50% en el pasado mes de abril y seguiremos haciéndolo en los próximos meses. Una crítica que hizo el empresariado y hacen sectores de opinión, es que cuando uno mira el presupuesto, la inversión productiva es la pariente pobre, es una cantidad muy pequeña. Nosotros, el periódico del comercio, el domingo sacaba una información en la cual se ve que el presupuesto de 2009, con un montante de presupuesto casi igual, 30 millones menos, la inversión era de 1.111 millones y ahora es una cantidad menor. ¿No le parece que es, bueno, que no se puede hablar de un presupuesto progresista, un presupuesto con una apuesta por el empleo de una forma clara? Cierto es que desde esos niveles que se tenían en el año 2009, ya hace ya casi una década, parecen difíciles de alcanzar teniendo en cuenta cómo ha sido la progresión, cuál es la situación actual de la mayoría tras la aplicación de determinadas políticas de austeridad. Pero es que yo creo que es importante también pensar en cuál es la situación de la gente, cuál es la situación de una mayoría que con esa aplicación de esas políticas de austeridad viven situaciones bastante, yo diría que muy vulnerables en algunos casos, que últimamente tenemos que aplicar hasta, o hablar de nuevos indicadores para reflejar la situación real de cómo vive la gente. una situación actual en la que encontrar un empleo no te asegura poder vivir dignamente, en cuantas ocasiones conocemos a gente que tiene uno, dos y tres empleos, y que efectivamente llegar a esos niveles de inversión de antes de la crisis probablemente haya, sea difícil. A mí, yo he analizado, he podido leer el documento obviamente de la Federación de Empresarios y hay cuestiones en las que podemos estar de acuerdo y estamos de acuerdo, claro que sí, hay un problema grave, yo creo, de conectividad de este territorio, un problema de infraestructuras, hay un problema también, yo creo, con la pérdida de peso de la industria que no es deseable y que a futuro desearíamos que pudiera verse revertido. Pero hay otras cuestiones en las que yo creo que no se pone tanto el foco desde FADE y que me parece que son fundamentales, como por ejemplo poner un mayor foco en algo que antes mencionábamos y que yo creo que muchas veces queda un poco de lado, como es el tejido económico que crea más empleo, como son las pymes, como son los autónomos y autónomas que luchan por no cerrar la presión a diario y como es por ejemplo por la innovación. Y yo creo que hasta cierta crítica a cómo se están llevando a cabo esas políticas de ayudas empresariales, cómo yo creo que no se está haciendo de la mejor manera, cómo no están sirviendo para reactivar a nuestro tejido empresarial y cómo sería necesario que esas ayudas empresariales en realidad sirvieran para potenciar y hacer de palanca para una reactivación económica que Asturias necesita y no simplemente como subvenciones a determinadas empresas que además sistemáticamente reciben en muchos casos o en gran medida las mismas. Por ejemplo, en ese sentido yo creo que hay cuestiones en las que coincidimos y hay otras que yo creo que estaría bien que compartiéramos ese mismo diagnóstico porque yo creo que es real. Yo entiendo que ustedes y la FADE tengan visiones distintas, eso no entiende cualquiera de la gente que nos está ahora viendo esta entrevista. Lo que digo es la crítica a la inversión productiva no solo empresarial, la puede hacer cualquiera, que vea los números y se complementa con otra cuestión que es que el presupuesto en Asturias crece en función del gasto corriente. Desde que ustedes llegaron a la Junta de la Empresión de Empresión hasta 2019, no digo que ustedes hayan tenido influencia porque no apoyaron ningún presupuesto, pero por poner un tiempo en que ustedes estaban en política activa, política parlamentaria, 1.200 funcionarios más, 194 millones más de gasto de personal. Esto es como si yo tengo hambre y me alimento mordiéndome el brazo. Es que es igual. O sea, es llamativo. Cuando uno ve lo que se hace en otros sitios lejos de aquí y en otros países es llamativo este tipo de movimiento de los recursos públicos. ¿Qué queremos tener? Una administración enorme, muy bien pagada, coste medio de una plaza del Principado bruto que paga en realidad 47.000 euros. Lo comenta una empresa de prioridad espectacular. No sé, yo creo que está lejos de lo que es una gestión progresista. Yo lo que creo, el dato es objetivo, en realidad, quiero decir, hablando de, cuando usted dice o habla de la reducción en la inversión, obviamente los números son los números y son los que son. Pero sí que yo creo que hay lo que mencionaba al principio de nuestra conversación que tiene que ver con la falta de eficiencia en el gasto, yo creo, de manera general. Y yo creo que ahí hay un problema. Hay un problema que evidentemente hay que tratar de resolver. Ustedes aprueban un presupuesto sin pedirles que cierren chiringuitos. Es que eso lo pide la calle como no lo van a pedir los diputados. Ni que vamos pidiendo que se cierren determinados entes o entidades o organismos, llamémoslo como... Menos cuando toca aprobar el presupuesto porque saben que no lo van a aceptar. No, no, no. Nuestra demanda sigue siendo la misma. Nuestra demanda sigue siendo la misma y hemos venido haciéndola desde que estamos ahí. Desde que estamos ahí. Obviamente sabemos que no va a ser inmediata a la hora de aprobar un presupuesto pero ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué fundaciones, qué organismos creemos que no están respondiendo a las necesidades y desde luego están escapando mediante lo que hace un par de días yo decía en la comparecencia de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo es una huida del derecho administrativo en muchos casos por parte de estos organismos no nos parece aceptable. Nos parece poco eficiente y no nos parece aceptable porque se escapan a determinados controles que son mucho más exigentes dentro de la administración por lo tanto cuando vamos a tratar de entender por qué se han creado esos organismos donde pues la generación del empleo que hay ahí pues bueno algunos puestos han sido cubiertos como lo han sido no hay los mismos controles que dentro de las propias consejerías las direcciones generales y cuando vemos que sistemáticamente se transfiere dinero a determinados a determinadas entidades nosotros hemos venido cuestionando eso desde el principio y hemos sido muy muy críticos porque nos parece que se pueden hacer las cosas de otro modo. El salario social 124 millones en el presupuesto me parece que empezaba con 10 millones en el año 2006 creo recordar y sigue subiendo ¿ustedes esto creen que hay que acompañarlo con alguna medida? No vamos a seguir subiendo el salario social más gente apuntada ayer me comentaba una persona no tal persona cobra el salario social trabaja en dos casas en la mía gana 400 euros en la otra este tipo de situaciones Si me preguntas si el salario social básico debería ir acompañado de medidas que tienen que ver con pues con el empleo por ejemplo si que es cierto hay 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 medidas de inclusión pero las medidas que tienen que ver con el empleo por ejemplo hay un plan de inclusión en Asturias que si no me equivoco estaba desarrollado alrededor de tres ejes estratégicos uno de los cuales era garantizar el empleo de calidad y también la creación de políticas activas de empleo ese segundo eje creemos que no se ha cumplido en absoluto hay un problema creo de falta de coordinación entre entre los servicios sociales y los servicios de empleo que creo que además no es único aquí en Asturias hay que decirlo pero ciertamente son las personas perceptoras del salario social básico personas a las que se atienda de una forma preferente en el servicio público de empleo tienen medidas específicas para ellas yo creo que no es así a pesar de que el servicio público de empleo está presente en comisiones de evaluación en torno al salario social básico por lo tanto sí que creo que son necesarias medidas que realmente incidan en lo que hablábamos antes a garantizar ese empleo de calidad y esa creación de políticas activas de empleo como se está haciendo por otra parte por cierto en lugares como País Vasco Navarra en este momento la corrupción ustedes hablan menos ahora de la corrupción que al principio del mandato llegaron con mucha fuerza eran auténticos detectives y ustedes buscando la corrupción cuando llegaron bueno en la Juta del Principado nadie tuvo tanto interés en llegar como ustedes nadie a que yo era una barça de aceite y ahora llegaron ustedes y dijeron bueno vamos a chequear esto bueno y ahora perdieron fuerza que pasa que no encontraron a los ladrones o que que pasa me va a permitir que aquí esté en desacuerdo con lo que está diciendo bueno hombre en todo me imagino que estará en desacuerdo con lo que me pregunto no pero me parece me parece interesante porque últimamente bueno he escuchado alguna pregunta más en ese sentido y no sé muy bien por donde va pero la verdad es que no alcanzo a entenderla muy bien porque bueno en la prensa hasta estos días la polémica en torno a la comisión de investigación de fondos de formación donde nos hemos mantenido muy firmes con que esa comisión tiene que celebrarse y bueno hace escasos días había al respecto de esa comisión pues noticias que indicaban que hay organizaciones políticas que parece que no tienen mucho interés en que esto siga adelante y no solo organizaciones políticas por las declaraciones que estamos viendo en la prensa lo cual me parece preocupante me parece preocupante que las organizaciones no quieran que haya transparencia al respecto de lo que ha ocurrido con los fondos de formación y que quieran poner lucita que grafos a lo que ha ocurrido y si no hay absolutamente nada que ocultar entiendo que comparecer en una comisión de investigación ha probado se ha probado como algo útil y para ello le pongo un ejemplo muy reciente cuando usted decía ahora mismo han estado como detectives yo misma he estado en una comisión de investigación participando activamente como es la de la empresa pública JIRPA gestión de infraestructuras de telecomunicaciones del Principado que es una empresa pública que se creó con el objetivo de llevar la fibra óptica pues a todos los rincones de Asturias y es una comisión que fue impulsada pues gracias a nuestros votos cuando llegamos porque bueno se había intentado en la legislatura anterior pero no fue posible y esta vez sí fue posible esa comisión de investigación como resultado tras más de dos años y medio de trabajos de esa comisión de investigación se probaron algunas cuestiones que ya estaban sobre la mesa y que ya estaban siendo juzgadas en el juzgado número 4 de Oviedo pero es que recientemente cuando hemos enviado el dictamen a la fiscalía la fiscalía ha puesto una denuncia en el juzgado de guardia por más de seis nuevos hechos que no habían sido no estaban siendo juzgados en esas diligencias de investigación abiertas y que la fiscalía ha considerado muy graves pero no solo eso es un dictamen que pone la máxima responsabilidad política en el señor Areces y en personas que estaban por debajo de él como la señora Migoya el señor Alberto Pérez Cueto o Luis Iturriod por encima del señor Pérez Cueto que son los mismos responsables del caso Marea en la misma consejería y en la misma etapa con el mismo tipo de prácticas en una empresa que gestiona más de 60 millones de euros y que si trasladamos solamente el posible quebranto a las arcas públicas y trasladamos lo que conocemos a día de hoy podría rondar los 18 millones de euros por lo tanto seguimos denunciando la corrupción como el primer día y desde luego no hemos firmado ningún cheque en blanco ni lo vamos a hacer y desde luego yo tengo el compromiso firme de seguir haciéndolo y seguir siendo igual de firme con las prácticas que consideramos vamos a decir poco ejemplares al mismo tiempo que proponemos otras cuestiones porque cuando denunciamos la corrupción no se trata de hacer de detective ni de policía y denunciar prácticas que no son ejemplares sino poner eso sobre la mesa pero poner sobre la mesa también cómo se harían las cosas de forma diferente es decir no se trata simplemente de denunciar por la corrupción estamos desplifarrando recursos que deberían ser empleados de forma eficiente en otras partes en un presupuesto del gobierno del principado por eso nos parece tan importante porque cuando estamos denunciando la corrupción estamos denunciando que ese dinero nos está destinando a otras cuestiones que serían fundamentales no es simplemente denunciar por denunciar por lo tanto yo creo que en ese sentido hay que poner en valor eso y sin duda alguna que ha pasado también con la comisión de investigación de listas de espera que impulsamos nosotros eso ha resultado en medidas que van en contra de lo que de lo que se venía produciendo hasta este momento en la sanidad por lo tanto yo creo que nuestro papel sigue siendo igual de firme y exigente y lo seguirá siendo ¿hay corrupción en la administración de Javier Fernández? yo creo que hay prácticas en algún caso heredadas y en otros pues no lo sé si han surgido después yo creo que en este mismo momento ahora desde hace un tiempo se miran más determinadas cosas precisamente porque la denuncia de prácticas pues que no son las esperables por parte de una administración pública cuando hablamos del dinero de todos los contribuyentes hace que la gente se bueno pues mire todo mucho más y cuestiones que hasta ahora se hacían pues quizás más a la ligera pues yo creo que se revisen de una forma mucho más con más cautela con más rigor pero yo sí que recuerdo hay cuestiones por las que hay fundaciones hay partidas por las que hemos preguntado por las que yo creo que nunca se había hablado hay cuestiones que nunca se habían tocado y que de repente pues cuando las pones bajo el foco llaman la atención de más gente y de repente pues parece que uno como que reacciona y mueve piezas sí que es cierto que yo creo que hay que defender la labor de empleados y empleadas públicos que en el ejercicio de su trabajo han denunciado cuestiones que podían ser constitutivas de delitos en algunos casos o simplemente cuestiones que no eran las más las más ejemplares volviendo al al objetivo que utilizaba antes y que y yo creo que lo que no es ejemplar en absoluto es que hayan recibido amenazas o que hayan hayan visto cambiadas sus condiciones en el trabajo pues por simplemente cumplir con su deber y a mí eso me parece grave en una administración en una administración pública y eso se ha dado eso se ha dado recientemente y esto que dices se me ocurren dos cosas a la primera se la digo ahora bueno por lo que sea el caso es que cogiendo algo de lo que usted decía antes la administración de Javier Fernández honra al derecho administrativo no lo falsea lo honra será porque está más presionada por lo que sea ustedes miraron y no encuentran nada que no encontramos nada sí no encuentran nada irregular actualmente actualmente bueno es que antes me hablaba de figuras de la transición digo actualmente claro bueno cuando yo le hablo de cuando le hablamos por ejemplo de la empresa pública Jirpa yo no sé si las cuestiones que todas las cuestiones que denunciamos en esa comisión que son de hace algunos años en algunos casos otras quiero decir hay personas responsables en el pasado que siguen estando en la empresa y las prácticas pues no habría que ver hasta cuando llegaron en todo caso llevamos tres años y medio denunciando determinadas cuestiones ha habido tiempo también para cambiar algunas cosas otra cuestión es que dice ayudaron funcionarios ustedes cuando se habló de crear una unidad bueno pues de denuncias y demás hubo una cierta discusión y veo que aunque no se haya creado funciona digamos la práctica de la delación voy a decirlo así fuertemente le cuentan gente a ustedes cosas que se hacen mal que era algo que los socialistas que no se estimule la delación que la gente no cuente cosas oscuras que pueda haber en determinada oficina de la administración del principado usted dice o acaba de decir los funcionarios bueno incluso jugándose que les muevan de puesto de trabajo nos han contado cosas o sea que funciona al final les cuentan cosas digamos delicadas la propia gente que está en la administración yo lo que he dicho es que los funcionarios o funcionarias en el ejercicio de sus funciones hacen denuncias hacen informes por ejemplo en el caso concreto de que hablábamos antes simplemente informes que les pueden pedir sus superiores y que conocemos todos otra cosa es que hay organizaciones políticas que prefieren ignorar esa información ah bueno informes oficiales ah vale oiga le quería preguntar después de esto que ya hemos hablado por qué no funcionó una mayoría de izquierdas en Asturias en el principado en las instituciones autonómicas cuando el voto de los ciudadanos pues dio 28 escaños que es una holgadísima mayoría absoluta a la izquierda por qué no funcionó esa mayoría entre los tres grupos yo creo que teníamos formas diferentes de entender cómo había que abordar las políticas que debían dar solución a los problemas que tiene Asturias fundamentalmente en un primer momento yo creo que yo creo que 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 eso estuvo claro desde el principio en Asturias llevamos más de 30 años con un gobierno socialista con unas políticas que nosotros hemos hemos denunciado en muchos casos porque son unas políticas que nos han traído a la situación en la que estamos ahora y yo creo que ese diagnóstico de cuál es la situación actual es bastante es compartido en tanto en cuanto se necesita un proyecto de futuro para Asturias o creemos que los próximos años en ese sentido van a ser clave la próxima legislatura va a ser clave para tomar las decisiones que deberían darse pues con una discusión yo creo que sosegada entre todas las entre todas las partes y y con propuestas de consenso para abordar las soluciones que Asturias necesita futuro porque si no vamos a tener un problema yo creo que o vamos a tener varios problemas muy importantes que ponen en cuestión hasta cuál va a ser la viabilidad de Asturias como lugar para poder tener un proyecto de vida que es a lo que aspiramos tantísimas personas sobre todo de determinadas generaciones las más jóvenes todavía de mi edad también en ese sentido yo creo que concretamente en el caso si hablamos en este caso de Izquierda Unida a mí personalmente al principio de la legislatura me llamó poderosamente la atención y nos llamó a todos que Izquierda Unida no apoyara una investidura de Emilio León como candidato a la presidencia de Asturias con los planteamientos que aportábamos de la necesidad de implementar esos cambios necesarios para 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 dar ese giro que Asturias necesitaba y que necesitábamos las personas que vivimos aquí y que queremos seguir viviendo aquí ese fue ese es un factor al principio que nos llamó poderosamente la atención no llegar a ese acuerdo pero ustedes eran tercer partido para ser investido presidente el PSOE era el primero ustedes como sabe perfectamente entre ustedes Izquierda Unida tenían 14 diputados los 14 que ya tiene el PSOE el asunto sería que en lógica como está pasando en Andalucía que entre ustedes Izquierda Unida con un programa pactado apoyaran el candidato Javier Ferrande si bueno el asunto es que como venía diciendo realmente cuando nosotros surgimos aquí surgimos para para tratar de cambiar una situación a la que nos ha traído un gobierno socialista en más de 30 años de gobierno por lo tanto poco sentido tenía de mano tratar de llevar adelante o tratar de llegar a un entendimiento con un gobierno que entendía que aplicando las mismas recetas que habían resultado fallidas podíamos seguir podían seguir sobreviviendo de una manera casi agonizante una legislatura entera por lo tanto nosotros esperábamos que Izquierda Unida compartiera esa necesidad de cambio y en ese sentido esperábamos ese apoyo como alternativa a un gobierno de Javier Fernández y de una federación socialista asturiana que nos parecía insisto agonizante en este momento en Asturias por otro lado bueno hay experiencias positivas con una Izquierda Unida en otros a nivel municipal en algunos en Angreo o en Avilés pero por otro lado nos llaman la atención algunos posicionamientos que tiene Izquierda Unida en la Junta General y eso lo vemos pues bueno cada cierto tiempo en debates sobre asuntos que nos parecen pues nos parecen de mano de sentido común tener un posicionamiento claro y parece pues bueno que defienden el posicionamiento más que defiende en este caso normalmente el gobierno socialista con lo cual hay el entendimiento yo no hablaría de manera general de un entendimiento de unas fuerzas políticas sobre la base de la nada sino sobre propuestas concretas y cuando hablemos de lo concreto si estamos de acuerdo en ello nos encontrarán ahí porque desde luego sobre 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 esas medidas que sean las que nosotros consideramos necesarias para tratar de impulsar un cambio aquí nos van a encontrar eso está claro lo cierto es que cuando se mira a los cuatro años aunque tenga algo de psicológica esta explicación más que de política se ve que ustedes llegaron con fuerza esto que le decía yo con los inspectores aquello es muy complicado es un poco aquello que decía Napoleón de Rusia se mete el puno en el colchón y el colchón te lo saca entonces entra el pagamento pasados años y ahora ustedes apoyan un presupuesto que es idéntico a los que ustedes estaban denostando hace tres años y me decía por ese modelo Asturias fue mal es el mismo el proyecto aprobado es el del super gasto corriente el de la no inversión productiva y el de las múltiples subvenciones y ya está y todo ello pagado con dinero ajeno en gran medida 500 y pico millones este año entre motivaciones e intereses y en la suma total casi 4.300 millones es el mismo solo que ustedes ahora maduraron de alguna manera yo no diría eso yo diría que efectivamente el modelo claro el gobierno al frente de este gobierno está Javier Fernández en este momento veremos qué ocurre a partir de mayo y veremos obviamente para cambiar algo como un presupuesto que en realidad responde a un modelo de gobierno determinado que es el de la Federación Socialista Asturiana la forma de incidir hemos conseguido yo creo yo he podido estar presente en las cuatro negociaciones presupuestarias y es donde más hemos podido incidir en la negociación presupuestaria finalmente y en ese sentido yo creo que lo hemos dicho antes y lo venimos repitiendo no son los presupuestos que nosotros haríamos al frente si estuvieramos al frente de un gobierno no le quepa la menor duda de que le daríamos la vuelta de arriba abajo a ese presupuesto y que para empezar a cambiar ese sentido uno tiene que empezar por algún lado yo creo que esa es la buena noticia al respecto por cierto en la negociación se notó que había gente de la Federación Socialista Asturiana aparte de la del gobierno bueno estaban y sí claro pero estaban callados o intervenían todas las personas que participamos en la negociación presupuestaria lo hicimos activamente que políticamente correcta es usted todos hablaron igual no 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 por parte de por parte de de la Federación Socialista estaba la Secretaría de la Organización y estaba también el Ejecutivo con la consejera y también estaba el portavoz parlamentario en este caso y sí la Federación Socialista Asturiana tuvo un papel activo ¿y facilitó la posibilidad de acuerdo con Podemos? yo diría que estaban se mostraron proactivos para llegar a un entendimiento ¿creen que si en el futuro está ahí al frente Adrián Barbón de digamos al menos de la fuerza política eso es evidente si del gobierno no ¿va a ser más fácil la relación entre Podemos y PSOE? pues habrá que verlo cuando cuando coincidemos con el señor Adrián Barbón ¿y usted qué cree? yo lo que le puedo decir es cómo nos vamos a qué posición vamos a tener por nuestra parte y cuál es la posición que yo voy a mantener yo ya se lo comentaba antes la posición a la que yo estoy acostumbrada desde por mi trabajo previo también en la industria en este caso en Asturias y fuera y por la experiencia que llevo en este tiempo yo creo que yo voy a aportar toda la capacidad de diálogo que sea posible para llegar a un entendimiento y sin olvidar por otra parte la firmeza con algunas cuestiones en las que desde luego le puedo asegurar que nos vamos a mantener exactamente igual de exigentes pero quiero decir que ustedes un poco mejor de expectativas ven ¿no? que cuando llega Adrián Barbón bueno yo lo que le he dicho antes yo he notado una posición mucho más proactiva por parte de en este caso la Federación Socialista durante la negociación pero sobre la posición del señor Adrián Barbón habrá que verlo en algo que coincide al menos ahora con Adrián Barbón y con el grupo con la FSA es en la próxima legislatura implantar la cooficialidad de la lengua que sea lengua oficial castellano y la lengua ¿qué modelo de cooficialidad? porque hace poco no sé si eran ustedes los que decían amables una cooficialidad amables o era el PSOE no es que miro de amable me suena Ibarreche Ibarreche el plan Ibarreche toda la vez que se refirió al plan dijo amable y bueno no sé como que me da una cosa que me motiva volver a oírlo de amable porque me parece una tontería bastante grande que es la cooficialidad amable pero bueno sobre todo quería ver cuál es el modelo de ustedes bien nuestro modelo siempre hemos dicho que tiene que responder a la realidad sociolingüística de Asturias en ese sentido las personas asturiano hablantes tienen que tener los mismos derechos que las personas que utilizamos el castellano habitualmente como es mi caso tenemos que partir de ahí en primer lugar hay cuestiones que la gente pregunta habitualmente sobre los detalles de un modelo que en todo caso tiene que ser de consenso y no solamente con las personas que defendemos la cooficialidad del asturiano desde el principio sino también yo diría con aquellas personas que de partida no tienen una posición favorable a esa cooficialidad pero que cuando se trata de hablar de cuando hablamos del patrimonio cultural de los asturianos y asturianas creemos que tienen que por responsabilidad todas las fuerzas participar en analizar cuáles son las medidas necesarias para llegar a preservar y a respetar un patrimonio cultural como es el asturiano normalmente se nos pregunta por esto va a implicar que las personas que optan a una plaza en la administración pública tienen que hablar asturiano creemos que tendrían que hacerlo quienes van a optar a puestos que tienen que ver con la lingua asturiana y en todo caso que la lingua pueda ser valorada de manera general como lo son otros idiomas hay que tener apuntos los que sepan lingua concurso oposición como quienes saben otras otras en igualdad con el inglés pero lo que estamos diciendo es que solamente las personas que opten apuestos que tengan que ver con lingua asturiana tendrán esa obligación de hablar de hablar asturiano desde luego hay que respetar hay que tener la posibilidad de responder a ese derecho de las personas a dirigirse a la administración en asturiano y luego ¿cuál era el otro punto? hablábamos de la impartición de la lingua asturiana en las escuelas ¿qué es lo que nosotros proponemos en ese sentido? proponemos que sea una asignatura troncal como lo puede ser el inglés o la música proponemos que tenga las matemáticas también ¿no? es troncal si quiere poner ejemplo y proponemos que lo que se tiene que defender es como actualmente alguna gente me preguntaba estos días también si sería necesario o cómo veríamos o si nuestro modelo defendería que se impartieran determinadas asignaturas en lengua asturiana creo que los programas bilingües no están dando los resultados esperados de manera general esto lo hablábamos en la junta recientemente hablando también de asignaturas que se estaban impartiendo en inglés en algunos lugares y que el modelo actual de la consejería por el cual las familias y los centros deciden cuál es su opción nos parece adecuado y que las competencias lingüísticas en todo caso se adquieren de una mejor forma impartiendo esa lengua concretamente antes le hablaba de ese modelo de consenso en todo caso al que habría que llegar insistimos que hay que tener en cuenta la realidad sociolingüística asturiana y en ese modelo de consenso donde a nosotros nos parecería importante nos parece que sería muy importante que participaran también esas fuerzas que en principio parece que se oponen nos gustaría invitarlas a que miraran también a otras comunidades autónomas que tienen lengua propia donde por ejemplo como Galicia donde el partido popular es defensor en este caso de la lengua gallega no hay varias cosas sobre esto para aclararlo de todo saber la lengua aunque no sea obligatorio para un puesto cualquier administración si tendría puntos como saber inglés estamos de acuerdo con eso o le he interpretado bien esto es lo que nosotros proponemos pero insistimos eso es como cualquier otro y luego admitirían que fuera una lengua vehicular me explico que usando la lengua se explicara matemáticas se explicara geografía se explicara historia es lo que le hemos dicho que realmente nosotros creemos básicamente por los resultados que estamos viendo de los programas bilingües que para adquirir esa competencia lingüística de mano lo que nosotros planteamos es que haya una asignatura específica de lengua básicamente a la vista de los resultados de los programas bilingües que nos están resultando pero en todo caso nosotros son planteamientos que hacemos de mano para atender a esa realidad sociolingüística y para hacer para proteger la lengua donde por cierto esa asignatura debería ser dada por un profesorado estable como mínimo creemos que eso es una forma de dignificar la lengua y creemos que eso es necesario en el sistema educativo tal y como se está tal y como nos gustaría que se ofreciera insistimos en que este es el planteamiento que hacemos pero que siempre estaremos atentos a hacer a llegar a alcanzar un modelo de consenso antes hablaba usted de la cooficialidad amable yo creo que se lo tendría que preguntar a quien lo plantea que efectivamente es efectivamente quería preguntar algo más sobre esto ustedes contemplan que haya escuelas como las y castoras en que solo se hable la lengua es cooficial no es un planteamiento que hayamos hecho no lo plantean que pueda ser no es un planteamiento que hayamos hecho no podremos hacer un análisis con rigor de cuál es el coste que se estimaría para ello ustedes dicen por consenso y por qué no se tiene que adoptar por consenso la cooficialidad dicen por consenso el desarrollo quieren desarrollar por consenso y sin embargo mayoría simple para apoyar en la Junta General del Principado para que sea la cooficialidad lo deseable y de hecho la invitación que yo hacía la reflexión a estas fuerzas políticas que de mano no la ven yo creo que sería bueno poder llegar a establecer un diálogo que permitiera a esas fuerzas que de mano no se muestran proclives a implementar esa cooficialidad tratar de hacer ver cuáles serían las medidas realmente de las que estamos hablando para llegar a una implementación obviamente lo ideal sería ese consenso y por eso insisto y además insto animo a esas fuerzas políticas que en otros lugares defienden su lengua propia como patrimonio cultural que preservar a valorar en qué forma podrían estar de acuerdo con una con una cooficialidad lo último sobre esta cuestión que le quería preguntar ustedes que son tan proclives a hacer consultas por qué no por qué no encabezan la petición de hacer una consulta orientativa de toda la sociedad asturiana sobre la cooficialidad porque es que yo siempre que plante esto a la gente a favor de la cooficialidad pues no les gusta qué quiere que le diga sino a ustedes que se animan tanto que incluso va gente de otros partidos a votar en sus asambleas bueno cosas de este tipo son ustedes tan digamos tan proclives a la consulta por qué no proponen que todos todos y todas votemos en una consulta así esa podría ser una podría ser una una iniciativa a valorar pero insisto yo creo que desde luego en algo que participe toda la sociedad y no solamente nuestra organización que está por velar por todos los derechos incluidos los lingüísticos sería algo que obviamente requeriría también algo más que solamente la voluntad por parte de nuestra organización para ello bueno pero no está en contra de que hubiera una consulta sobre ello yo de mano no estoy en contra de que se consulte que se haga cualquier tipo de consulta pero insistimos en que desde luego por mi parte la voluntad es la de defender todos los derechos incluidos los lingüísticos insisto una cuestión antes nombraba Izquierda Unida ¿por qué es mejor la relación de Izquierda Unida en España en el conjunto de España que en Asturias la relación entre Podemos y EU yo creo que antes hablaba precisamente de algunas posiciones que yo creo que a mí personalmente me cuesta entender me cuesta entender de Izquierda Unida por ejemplo en la Junta General en cuestiones como pues en alguna comisión de investigación como por ejemplo la que hablábamos antes de JIPA o con la de los fondos de formación o con algunos asuntos como por ejemplo recientemente algo que está muy de actualidad es el asunto de la conectividad aérea por ejemplo hay cuestiones en las que a mí en el día a día del debate parlamentario me cuesta entender un poco el posicionamiento de Izquierda Unida que yo entendería que en definitiva buscamos lo mismo buscamos que haya transparencia buscamos que haya rendición de cuentas que se esclarezca cualquier duda al respecto de la gestión en torno a lo que sea y en definitiva yo creo que tenemos tenemos también objetivos comunes y compartidos y yo creo que eso hace que en algunos lugares pues llegamos a un mejor entendimiento como mencionaba antes los casos del gobierno por ejemplo en Langreo o como en Avilés pues va a haber esa confluencia para ir juntos no entro a valorar la vida interna de otras organizaciones pero yo creo que también hay diferencias que son porque son públicas creo que se pueden comentar pues las diferencias que ha habido también desde Asturias entre un Gaspar Yamazares y un Alberto Garzón ha hecho también que esa relación fuera diferente pues a nivel estatal con Unidos Podemos donde estamos eso es también muy distinto y yo creo que hay algunas diferencias que obviamente se trata de Izquierda Unida pero son al fin y al cabo también organizaciones diferentes con su autonomía y que en este caso pues bueno nos encontramos en algunas cuestiones en otras menos y en algunos lugares más y allí donde tengamos objetivos comunes y donde nuestra suma sea más beneficiosa pues podremos llegar a determinados acuerdos y donde no pues en acuerdos puntuales muy bien como estamos ya entrando en la parte final quería preguntarle rápidamente que haga una valoración de los resultados de Andalucía y que le parece dentro de esa valoración los resultados que sacó adelante Andalucía la fuerza de vamos a decir Unidos Podemos y algo más que hay por ahí en Andalucía en Andalucía bueno frente al shock que parece que ha vivido tantísima gente por los resultados en Andalucía que yo creo que en cierta forma podía ser previsible también ha habido un altísimo grado de abstención que yo creo que ha tenido una incidencia importante en esos resultados el ascenso de una fuerza como Vox personalmente y debo decirlo así como mujer me preocupa me preocupa porque yo creo que además hay una estrategia de victimización por parte de los líderes de esta formación en torno a o frente a unas políticas feministas yo me pregunto donde estaban todos estos hombres todos estos todos estos representantes que no les habíamos escuchado hasta ahora hablar pues yo que sé ante las más de 40 víctimas de violencia de género por ejemplo este año en España ante problemas como la brecha salarial ante los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres en el día a día que suponemos más del 50% de la población concretamente en Asturias con una brecha salarial y en las pensiones que es la más alta en el conjunto del Estado a mí me preocupa ese rol de victimización de representantes políticos que han obtenido una un peso muy importante en el Parlamento de Andalucía con una irrupción pues muy considerable yo creo que no podemos criticar sin más determinadas afirmaciones determinadas manifestaciones por parte de los dirigentes de esta formación hay que ver qué es lo que hay detrás qué es lo que está en la base de unos votantes que han decidido apoyar una formación con unas ideas radicalmente populistas en un extremo que desde luego va en contra del interés de la mayor parte de los colectivos que hablan de las libertades cuando en realidad se meten en nuestras propias libertades hasta sexuales y en ese sentido es preocupante esa irrupción de Vox por lo demás es llamativo veremos el escenario electoral que se abre es muy interesante obviamente veremos qué ocurre y qué va a suponer eso en el resto de España y de cara a las próximas elecciones a la próxima cita electoral en mayo qué va a ocurrir si finalmente vamos a tener a un PSOE quizás apoyado por Ciudadanos cosa que parece poco probable probablemente tengamos al otro lado esa otra coalición en realidad en torno al papel o a los resultados de Adelante Andalucía a mí me parece que es importante poner en valor la labor llevada a cabo por en este caso Teresa Rodríguez una persona a la que yo respeto y admiro también que me parece que ha tenido una actitud muy valiente en muchísimas ocasiones que yo creo que siempre cuando hablamos de mujeres al frente de nuestra organización o con roles importantes en nuestra organización solemos tener los mismos referentes cuando hablamos de una Ada Colau o de una Manuela Carmena en un gobierno en una candidatura de Unidad Popular en Madrid me parece importante el rol que ella ha tenido me parece que es un resultado que quizás es engañoso que creo que es dentro de los resultados de cómo han sido creo que se han podido mantener y a mí me parece que es positivo por ejemplo el resultado que se ha obtenido en la ciudad de Cádiz donde se ha incrementado el apoyo teniendo en cuenta que estamos al frente del gobierno en este caso veremos veremos exactamente cuál es el gobierno que se conforma allí y cuál es también el efecto que eso produce en el resto de los comicios que se van a celebrar en mayo próximo oiga si tú tuvieras que decir una o dos razones ¿por qué Vox sacó 12? porque bueno que entrara uno como decía Arcís dos, tres, cuatro bueno pero 12 de 0 a 12 yo nunca lo vi aquí en España nunca lo vi ¿cómo se explica? sí más allá de que son los fascistas porque es que cuanto más se les insulte más difícil se explica que tengan 12 votos o 12 escaños perdón más difícil cuanto más radicales burros demenciales antimujeres porque claro los votos los tuvieron de las mujeres también es que si no no tienen 400.000 votos ¿cómo lo explica? diga una, dos, tres razones se lo pregunto a todo el mundo porque a mí me parece que es una cosa bueno interesante como especulación intelectual como una fuerza política así no especialmente apoyada por los medios no nos hagamos melopeas bueno basta verlo basta verlo basta ver como se dice uff todo el mundo es Belcebú vos bueno y Belcebú como tiene 400.000 votos y 12 escaños yo creo que si analizamos el mapa electoral con los resultados que se han obtenido casi vamos iba a decir municipio a municipio incluso analizando en pequeño al detalle exactamente los resultados en Andalucía es interesante ver el mapa con los resultados y como allí donde yo creo que se ha se ha hecho una campaña que trataba de polarizar de alguna manera y por parte de diferentes fuerzas esto parece un poco el efecto de aquello que hizo François Mitterrand con Saint-Marie-Lepin en Francia en su momento que al final lo que consiguió fue el efecto contrario cómo haces que finalmente la gente en lugares donde pues hay una mayor hay un mayor nivel por ejemplo de migración hay una situación pues de mayor precariedad en lo laboral donde se ha logrado instaurar cierto cierto miedo digamos y donde esa gente pues casi yo el otro día escuchaba a algunas personas que habían votado a Vox en televisión en un programa y era casi como bueno pues quisimos probar es algo nuevo es a ver si alguien nos soluciona esto que no no se ha podido a lo que no se ha podido poner freno hasta la fecha en ese sentido han corrido datos que no son que son auténticos bulos yo veía algo al respecto sobre que justifican pues un apoyo o cerrarse y finalmente decir pues bueno vamos a votar por una una propuesta que parece que mira más por nosotros frente a lo de fuera frente a lo y además metes un poco el miedo hacia lo de fuera si uno ve ese mapa hay un foco importante ahí hay también yo no sé habría que analizarlo si esos votos vienen de la abstención por parte de esa gente que dejó de votar al Partido Popular en este caso en todo caso estoy completamente de acuerdo lo decía antes si lo decía usted ahora yo creo que no no cabe ni el insulto ni denostar a quienes libremente optan por una opción que que sin duda al menos para esas personas representa sus intereses y lo que hay que ver es cuáles son las razones que están bajo una decisión de estas características que nos suena tan tan amenazante yo creo de manera general la pregunta aquí en Asturias es es extrapolable ese cuadro electoral que se vio en Andalucía Asturias en mayo hay algún tipo de relación o no o no o es algo que sucede de espeñaperros para abajo o es extrapolable aquí a Asturias antes hablaba precisamente de cuál va a ser el efecto que va a tener precisamente ese resultado electoral claro la cuestión hay que hay que analizar bien exactamente cuál es el perfil de votantes como decíamos antes que está detrás de una opción como esta y que intuye que intuye porque ahora no tenemos muchos datos pero usted que intuye hay una parte claro es que yo creo que hay que estudiarlo por separado yo por ejemplo cuando viví en Alemania pude ver tras la reunificación y las políticas de austeridad de la socialdemocracia en Alemania lo que provocó fue ese auge también de la extrema derecha en un momento dado hay que ver exactamente yo creo que que los votos de Vox en este momento vienen de vienen de vienen de lugares diferentes y que en todo caso lo que Vox se representa es el es el reverso de esas políticas de austeridad es decir cuando cuando se aplicaban y yo creo que por parte de en este caso de los gobiernos que hemos tenido en España quizás no se pensó que el reverso podía llegar a ser este entonces yo creo que el 15M y Podemos hemos sido vacunas para evitar precisamente ese tipo de ese tipo de llamada que en Europa ya estaba presente desde hacía tiempo y las las vacunas pues bueno yo creo que no pueden ser eternas que tenemos que seguir mirando por buscar soluciones y y tratar de encontrar soluciones que den respuesta a las cuestiones que plantean las personas que optan por una propuesta como es la de como es la de Vox en este caso y yo para eso creo que tampoco yo creo que no es necesario hablar de creo que no es necesario hablar de 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 frentes no es necesario yo creo que hay que ver en lo concreto cómo podemos dar respuesta a a las preocupaciones de de una mayoría que en este momento ve que no desde desde el arco parlamentario pues no se estaba dando respuesta a esas preocupaciones que son las de que son las de muchísima gente ciertamente en las últimas elecciones en Asturias tanto las autonómicas como después las generales esa participación o ese voto a esta opción fue testimonial digamos pero no podemos desdeñar para nada lo que pueda suponer a futuro y en ese sentido por nuestra parte nos comprometemos a a trabajar en responder a a las demandas de de quienes creen que nos está haciendo en este momento desde desde las instituciones llegamos al final doña Lorena muchas gracias por haber venido contestado a todas nuestras preguntas siempre decimos a los políticos usted va a ser cabeza de lista y está cerca de las elecciones que tenga suerte que tenga suerte porque la suerte de los representantes de la suerte de todo el territorio y los que lo habitamos y bueno me encanta haberle conocido nunca había tenido oportunidad de hablar con usted y esperemos que tenga una vida como cabeza de lista de Podemos pues totalmente feliz y avance la organización en la medida encuestrada sea muy bien muchísimas gracias bueno pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa ¡Gracias! ¡Gracias!